Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 Gente, que pasa si les digo que he encontrado una app que te permite comprar acciones, comprar criptomonedas, hacer swap entre ellas, sin comisiones, sin que te cobren un solo centavo Todo esto de forma completamente gratuita, una app que se puede descargar, que se encuentra actualmente disponible tanto para dispositivos como Android y como iOS Y hay que aprovechar porque la aplicación ahora está gratis, pero en un futuro la gente solo va a poder ingresar a través de una invitación o de un código Y eso va a ser dentro de poco por lo que he estado leyendo, así que bueno, ahí tenemos la oportunidad, si la descargamos ahora, actualmente van a tener el enlace aquí en la descripción La vamos a poder utilizar gratis de por vida, no perdemos nada simplemente por tenerla literalmente en el celular mi pana O sea, le manda dos clics y ya literalmente la tenés ahí Yo por ejemplo nunca había invertido en lo que vendrían siendo los stocks, las acciones, porque aquí por ejemplo en mi país Ya el solo hecho de conseguir dólares es todo un desafío Imagínense ahora adquirir acciones, que si tienes que pasar por brokers, que si tienes que transformar los pesos a dólares Enviártelo, transformártelo en cripto, meterte en una cueva, bueno Todo ese tipo de cosas, esta plataforma que le vengo a mostrar hoy, viene a solucionarlo Es algo muy innovador, algo muy nuevo Por ejemplo, yo lo tengo acá en el celular ya instalada Es muy fácil de utilizar, encima es turbo intuitivo Y por ejemplo, miren, ahí está SP500, Bitcoin, Tesla, Apple, Ethereum, Amazon Y bueno, la idea es poner la prueba, ponernos a ver qué tal va esta aplicación justamente Esto no termina aquí, ustedes me conocen como quién? Como el loquito de los sorteos Y adivinen qué voy a estar haciendo en este mismo video Voy a estar haciendo un mega sorteo de 100 dólares Que lo voy a repartir entre dos ganadores Que estén aquí, súper activos en este video Lo único que tienen que hacer es estar suscrito si no estás suscrito al canal Activar esa campanita Y dejarme aquí en los comentarios qué te ha parecido esta aplicación ¿La conocías? ¿Conocías alguna similar? Y por último tienen que tener una cuenta en la aplicación Para que yo le pueda transferir directamente a la app Lo que vendría siendo el premio Ya saben que van a ver dos ganadores La plataforma se llama Structure, ok? Básicamente esto se logra a través de tokenizar lo que vienen siendo las acciones A través de un respaldo que se le hace como un token estable uno a uno Es decir, las acciones que están representadas aquí Equivalen y están respaldadas a su vez por acciones reales Por ejemplo, en esta plataforma no hay un mínimo O sea, no tenés que comprar por ejemplo la acción de Apple en 157 dólares Literalmente podés comprar una fracción y tenerla en tu posición A largo plazo especular o si querés de repente cambiarla como te digo por otra Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas stocks como Apple, Tesla, Google, Facebook, Nvidia, Amazon Acá tenemos algunas de las cripto con mayor market cap del mercado Como Bitcoin, Ethereum, Stablecoins A diferencia de por ejemplo los brokers o los mercados tradicionales de stocks, de acciones En este caso están activas las 24 horas, los 7 días de la semana, ok? Bueno, yo lo voy a estar compartiendo ahí pantalla chicos Miren, ahí está el precio Podemos revisar por ejemplo el histórico de cualquiera Ya sea criptomoneda o acción O este conjunto de acciones como S&P 500 Y poder revisarla en diario, en mensual También podemos revisarla en 5 años Por ejemplo, el Bitcoin, cómo se ha comportado Podemos revisar por ejemplo Cuándo ha sido la fecha de su último máximo histórico Ahí estamos viendo Bitcoin en casi 67 mil dólares Que ha llegado en ese entonces en noviembre del 2021 Así como esto También nos podemos meter aquí Pum, por ejemplo S&P 500 Y nos vamos aquí al gráfico de 5 años Y podemos ver que el máximo histórico Ha estado en unos 477 dólares aproximadamente Que ha sido en diciembre El 30 de diciembre de 2021 Esto está pensado para toda clase de personas Avanzados o principiantes, ok? Como que buscan hacerlo todo más simple Más fácil Y darle un giro a esto De siempre sacar comisiones Que es un 5, un 2, un 0,12%, un 0,3 En este caso podés tradear sin que te cobren un centavo Chicos, la verdad es una locura También podemos chequear el market cap Por ejemplo, en este caso de S&P 500 363 billones de dólares Es el market cap Podemos revisar el volumen de tradeo de ese día Y además de eso, la locura máxima de esto Es que podemos ver las noticias en tiempo real Los trending topics para guiarnos Porque ya sabemos que este mundo se mueve full por fundamentales Para tenerlo ahí al día Estar informado Y para entender por qué el precio se comporta de esa manera O en una de esas Enterarnos de la última noticia Y poder aventajarnos, obviamente Miren chicos, también hay tokens populares Meme como Dogecoin Tenemos acá, por ejemplo, Tesla Podemos revisar su gráfico en semanal En mensual Miren esto, también a los 5 años Y podemos ver cómo está actualmente el precio Cuál ha sido su máximo histórico En qué fecha El 2 de noviembre de 2021 Todo así, tan pero que tan rápido Y fácil e intuitivo Que te volvés loco, literalmente Vamos a continuar revisando la página Para ver algunas cosas importantes aquí Por cierto, acá la página Se la puede traducir al español Ahí para el que no maneje bien el inglés Esta aplicación ha sido fundada en 2020 Ya lleva más de 2 años chicos Vamos a ver también el tema de los partners Los patrocinadores de este proyecto Tiene patrocinios muy grandes Como por ejemplo Polychain Capital chicos Acá por ejemplo Si nos vamos a todos los activos Desde la página Nos va a llevar acá Y vamos a poder ver que por ejemplo El mercado global de las criptomonedas Han caído un 1,29% Mientras que el mercado de las acciones Han caído un 1,48% el día de hoy Acá nos engloba ya Y nos da una perspectiva De lo que ha pasado en las últimas 24 horas En todo el mercado mundial Literalmente resumido en una página ¿Dónde podemos encontrar esta información? Yo creo que es muy útil Acá en este mundo La información es plata chicos La información es dinero Acá por ejemplo Podemos ver también Las principales acciones Ordenadas por su market cap Por su capitalización de mercado La acción más valuada Actualmente es Apple Que tiene 2,5 trillones de dólares chicos What? Así de simple como ver Esto estamos viendo que durante los últimos 7 días Ha tenido una tendencia bajista Apple Después tenemos Google Tenemos Amazon También Google Con 1,3 trillones de dólares de market cap Yo voy a comprar el top 2 de acciones Literalmente por su market cap Me voy a ir a la segura Voy a comprar Apple y Google ¿Ok? Ahora vamos a ponerlo a prueba Yo voy a depositar en este caso En stablecoin Voy a depositar alguna estable A ver si encontramos por aquí VUSD En este caso quiero depositar Y lo puedo hacer a través de la red cripto Literalmente puedo fondearme iguales de estructuras Desde cualquier exchange Desde Binance Desde Crypto.com Como les digo O inclusive Desde nuestro Metamask De cualquier lado En este caso Ojo Hay que prestar atención Se la puede fondear únicamente Vamos a darle un understand Desde la red ERC20 Es decir Desde la red de Ethereum Voy a copiar el adres Voy a ir aquí A la app de Binance Le voy a dar retirar A través de la red ERC20 Me va a cobrar una comisión De 3 dólares con 90 Está bastante económica A comparación de otras épocas La red de Ethereum Cabe destacar eso Y bueno Cuando salga El Ethereum 2.0 En teoría Se van a reducir aún más Las comisiones Así que Todo este tipo de plataformas Creo que se van a ver Muy beneficiadas Quiero probar a ver Qué tan rápido llega Sobre todo Y qué tan fácil Es utilizarla A la app ya En sí Para comprar Bueno Ahí se ha enviado Recuerden gente Hagan su propia investigación Esto no son consejos De inversión Recuerden que Acá en el mundo Las inversiones No hay garantías De nada ¿Ok? Por más que sean Acciones tradicionales Lo que yo voy a estar comprando Tampoco me garantiza De que no pierda Los fondos Que estoy a punto De invertir Yo a esto que voy a invertir Ahora literalmente Los doy por perdido ¿Ok? Toda inversión Tiene su riesgo Chicos Eso es muy importante Que se eduquen Y sepan de entrada El que le venga a decir Que invertir en algo Es 100% seguro Y que no sé qué No sé cuándo Es mentira Porque si no Literalmente Ya todos seríamos millonarios Si hubiera algo Donde podamos invertir Que sea 100% seguro Bueno Mientras espero Que me llegue El depósito De paso Me puedo poner al día acá Con el tema de los news La información Podemos filtrar Por información O noticias Más relevantes O trending topic Por ejemplo De todo Criptomonedas De stocks O separarlo Por ejemplo Si nos interesan más Las criptos Ponemos ahí Modo cripto Miren cómo respaldan La noticia Con lo que viene siendo El precio O el impacto Del precio Ojo Que ya supuestamente Se han depositado Los 200 dólares Por ejemplo Esta noticia De Solana Hace 20 minutos Encima nos dice El tiempo en el que ha salido Ha impactado en el precio O bueno Por lo menos Cómo se ha comportado El precio Durante ese tiempo Ha caído Un 2.8% Chicos Esto está Buenísimo Y eso en el mundo Cripto Y también en el mundo De stocks Aquí abajo En la parte inferior De la app Estoy viendo Que hay Un gráfico Como del mercado Donde podemos verlo De forma simplificada O también podemos verlo Acá Lo que habíamos visto Al principio El gráfico En diferentes temporalidades Y una cosa interesante Que he visto Hay un apartado Aquí hacia la derecha En la parte superior Donde dice Ganadores Y perdedores Ok Y nos ponen El ranking Según la cantidad De porcentaje Que ha aumentado Ese activo Ya sea criptomoneda O acción Durante el día En este caso Podemos ver que El que más ha cotizado Ha sido Terra El día de hoy Y el que más ha perdido Ha sido una acción Que se llama Maker Ok MKR También está muy Pero que muy bueno Mucha información Muy fácil de acceder Chicos Muy simple Muy sencillo Como les digo La app es muy intuitiva No A mí me ha parecido 10 de 10 Por eso he decidido Invertir acá Y comprar un par de acciones Para especular Y ver si puedo sacar Bishusha Platita Que al fin y al cabo Es el motivo O el modo hopperandi De este canal Bueno gente Ahí está Ha tardado Aproximadamente 5 minutos En llegar Miren Ahí está Ustedes igual Les voy a estar compartiendo Pantalla Ahí está 200 dólares Que han llegado Han llegado Íntegros Completos En todo su esplendor Vamos a cambiar de escena Bueno Le damos aquí A ver Desplazamos Ahí está Ahí tenemos La primera acción Comprada Mi primera acción Que ha sido En este caso De Apple Me han dado 0.63 De lo que vendría Siendo una acción De Apple Y bueno Le he invertido Ahí 100 dolarucos Ok Vamos a ver Que aquí está 0.63 De la acción De Apple Ahí está Vemos en tiempo real Cómo impacta El precio El precio Ahí en la parte De arriba Está actualmente Ahí estático Ha fluctuado Un poco Ahí Ha caído Y ha subido Un poquitito Y acá Si nos vamos A la parte central Ojo Podemos Tradearla Justamente Podemos cambiarla Por otra acción Por otra acción O por una cripto Sin costo Por hacerlo A esto A ese swap Se puede hacer Aquí adentro Sin comisiones Está genial Para no tener que estar Sacando Como les digo O transformándola De nuevo En un stable Y cada vez Nos cobran Una comisión Y nos van comiendo Las comisiones Bueno Acá Es todo gratis Y también Lo podemos Enviar a otra wallet O sea Retirarla Ok Si le damos aquí Enviar Podemos elegir Hacia donde podemos Retirar los BUSD En este caso O bueno La acción de Apple La venderíamos Sin comisiones Por BUSD nuevamente Y me lo mando Nuevamente A mi Binance O a mi Metamask O mi billetera fría A donde yo quiera Ok Bueno Vamos A adquirir La última Me voy aquí Mercado Me voy a stock Y vamos a buscar Google Ahí está Oh La de Google Vamos a ver 122 dólares Su último ATH En este mes Ha sido el 15 Aproximadamente Ha caído este mes Casi un 6% Que equivalen a 6 dólares con 77 Comparando su ATH Con el precio Actual Ok Yo como les digo Prefiero comprar ahí En rojo Compramos en oferta Como digo yo Y vamos a darle aquí 100 Ok En este caso Equivalen a 0.92 41 de las acciones De Google Ok Vamos a darle aquí Siguiente Vamos a esperar Que cargue Acá El fee 0 Free Ok Le damos acá Sweet Vamos Oh Y ahí la tenemos Ya tengo Las dos acciones De Google Y también De Apple Vamos a ver aquí El historial Y ahí tenemos Las dos acciones Ok Vamos a cambiar ahí La cámara Para que ustedes Lo puedan ver bien Ahí lo tenemos A ver si hace foco Apple Y Google Tengo Actualmente Invertido ahí Los 200 dólares Muy pero que muy fácil Y ahora Si yo por ejemplo Quiero comprar Bitcoin Con mis acciones De Google A ver Si quiero cambiar Ahí Y pongo acá Que se yo Supongamos que quiero Comprar 10 dólares Sería alrededor De 0.1 Ahí está Serían aproximadamente 10 dólares Vamos a darle Siguiente Vamos a ver Las comisiones Son 0 Y pum Pasamos para acá Oh Y listo Bueno Ahora ya tengo Bitcoin Tengo Acción de Google Y acción de Apple Alrededor de 100 dólares En cada una Y bueno Hay 10 dólares Que he cambiado Ahí para ponerlo a prueba Lo que viene siendo El testing del swap Y bueno gente Hasta aquí Voy dejando El video de hoy No se olviden Que va a estar activo Ahí el sorteito Pueden participar Todo el mundo puede participar Ahora sí Me despido Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Let's go Chau chau ¡Gracias!